¡Gigor, dime! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te tiene de tan mal humor? La gente ve mis vídeos, pero no se suscribe. Pues pídeselo. La gente normalmente es muy buena y muy amable. Yo creo que si se suscriben después les va a encantar el canal. Chicos, sé que me estáis viendo desde diferentes países, desde México, España y Estados Unidos. Escribidme en los comentarios desde qué país me estáis viendo. A lo mejor desde Colombia. Dadme likes y suscribíos a mi canal. Yo creo que ahora no van a dudar en suscribirse a tu canal. Estoy totalmente segura, cielo mío. Chicos, esta carita sonriente tan chula es para que os suscribáis. ¿Adivináis qué es esto tan rico que estamos a punto de tomarnos los dos? Lo he comprado. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Yo lo he adivinado. Es un batido, Grimace. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Estupendo, yo voy a prepararme. Vale, yo voy a ver qué tiempo dicen que va a hacer hoy. Hoy nos vamos al parque de atracciones. Voy a ver qué dicen que va a hacer. Yo ya estoy casi preparada. Lo que tú digas. Hola, mis queridos telespectadores. Hoy va a brillar el sol durante todo el día. Así que, ¿por qué no salís a dar un estupendo paseo? ¿Habéis tomado un batido, Grimace? Entonces estáis en un lío. ¡Pero qué es esto de aquí! ¡Si está echando humo! ¿Qué tiempo hace? ¡No! ¿Pero por qué gritas? ¿Anuncian mal tiempo? Tienes que oír lo que han dicho en las noticias. Y ahora llega nuestra sección favorita. Adivina de qué mascota estamos hablando. A ver, chicos. Tenéis que adivinar el nombre de esta raza de perro. ¿Quién lo adivine? ¡Que nos lo ponga en los comentarios! ¿Pero qué tiene eso de raro? Si es tu sección favorita que habla sobre mascotas. Seguro que tú sabes qué raza de perro es. No lo digo por el perro. Es por el batido, Grimace. Fíjate, está echando espuma y humo. A ver, ¿dónde? ¡En el suelo! Yo sé de uno que ve demasiado la tele. Anda, vámonos al parque de atracciones. Vale. ¿Qué es lo que habrá podido pasar? ¡Ahí va! ¡Qué pasada! ¡Es precioso! Vamos, yo quiero montarme ahí. ¡Y yo allí! ¡Y también me quiero subir ahí! ¡Venga, corre! Muy buenas a todos. Que sepáis que hoy las atracciones son gratis. ¿Has visto lo realistas que son los animadores de este parque? Sofía, pero ¿cómo van a ser animadores? Este es Grimace. Salía en la tele. Pero allí estaba enfadado y ahora es simpático. Jigor, pero ¿qué tonterías dices? Anda, cállate, que nos va a ir. Hola, ¿cuánto cuestan las entradas? Estamos deseando subir a las atracciones. Son totalmente gratuitas. Podéis subir en ellas todo el día. Yo os acompaño. ¿Qué? ¡Son gratis! ¡Qué bien viva! Sofía, es imposible que sea gratis. Aquí está pasando algo raro. Vámonos de aquí. No digas tonterías. No iremos a ningún lado. Hemos venido a subir a las atracciones que encima son gratis. Vamos a montarnos, Igor. Déjalo ya. Si hasta nos quiere acompañar. Vamos, pero no me gusta nada. Esto es una maravilla. Hagámonos una foto con él para el recuerdo. ¡Qué bien! Ha quedado una foto estupenda para la posteridad. Bueno, pues vamos a dar una vuelta ya. Querido Grimace, muchas gracias por acompañarnos. Ahora ya seguimos solos. Espero que lo paséis muy bien, amiguitos. A ver por dónde empezamos. Deberíamos darnos prisa y aprovechar. Vamos. Ha sido súper divertido. Vamos corriendo al baño y luego seguimos montando. ¿Cómo ha podido hacerse de noche tan rápido? Decidnos. ¿Queréis volver a montar gratis? Venid aquí que vamos a dar una vueltecita. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Grimace. Volvamos rápido a la calle. ¡Deprisa! Pero ¿qué es lo que está pasando tan pronto es de día como es de noche? Ya te lo dije. Ese batido no era normal. Vámonos corriendo a casa. Venga, que aquí pasa algo muy raro. ¿A dónde vais? Si el espectáculo no ha hecho más que empezar. ¿Qué espectáculo? Nosotros no queremos participar en él. Pero no os queda más remedio, porque os habéis bebido mi batido. Claro, por supuesto que participaremos, pero en otra ocasión. Tenéis que participar ahora mismo o si no, jamás saldréis de este parque. Vale, pues dinos, ¿qué tenemos que hacer? Tenéis que tiraros por el tobogán morado, queridos míos. Claro, eso es muy fácil. Pues nada, no nos queda otra que tirarnos por el tobogán morado. Pero estamos listos. ¿Te apetece tomarte un batidito? ¿Qué? ¿Otra vez el batido, Grimace? ¡No! Pero qué maravilla. Ahora la señora Delight revisará tu trabajo. ¡Ya está aquí! Voy a abrir. La señora Delight, la señora Delight. ¡Ya voy, ya voy! No hace falta que insista tanto. Buenas tardes. ¿Dónde está la señora Delight? Jennifer, cállate un poco, anda. Es de muy mala educación comportarse así. Buenas tardes. La señora Delight está enferma. Yo seré el profesor de Jigor. Bueno, pues adelante. Bueno, pues adelante. Por favor. Qué raro. Por lo que sea, no me han avisado de que la señora Delight estaba enferma. Bueno, puede usted pasar a la cocina. Jigor está allí esperando. Buenas tardes. Que me quedara ver la clase solo cinco minutos. Cinco minutitos solamente. No. Salga de la habitación. Eh, ¿estás seguro? Sí. Bueno, está bien. Yo me voy. Hasta luego. Ahora vamos contigo. Tu trabajo no resulta apto. ¿Qué significa que no es apto? Le mandé los deberes a la señora Delight y me dijo que había hecho un trabajo estupendo. Menudo tipo más grosero. Voy a comprobar ahora mismo a quién han enviado en lugar de a la señora Delight. Voy a verlo. Ajá. Vale, vale, vale. Ella sí puede ser profesora. El cabeza de sirena no puede ejercer de profesor. Grimmace no puede ejercer de profesor. ¿Quién será entonces? La señora Delight no ha venido hoy, así que puedes tirar eso a la basura y repetirlo del todo. Está bien, lo repetiré. Pues lo llevas, claro, tío. No pienso repetir nada. Se lo mandé a la señora Delight y me dijo que estaba fenomenal. Jigor, lo he oído todo. Tienes que repetirlo. ¿Cómo dice? Pero si ha hecho unos dibujos preciosos. Chicos, tenéis que apoyar a Jigor. Por favor, dadle un like al vídeo y escribid en los comentarios si os han gustado sus dibujos. ¡Ay, lo siento muchísimo! ¡Ah, qué vergüenza! ¿Pero yo no estaba escuchando desde detrás de la puerta? No, 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 no. Bueno, puede que un poquito sí que escuchara. En fin, yo me marcho. Jigor, este no es un profesor de verdad. Mamá, yo también me he dado cuenta. Es un poco rarito. Ya os he dicho que en clase no se habla. Lo siento. A ver, tenemos que inventarnos algo. Ya lo tengo. Perdone, ¿puedo salir un momento? Ah, ¿y yo también? Rápido, ponte algo, lo que sea, deprisa. Vale. Vamos, Sal. Voy a llamar ahora mismo al director para saber por qué nos han enviado al profesor equivocado. Eso, llámalos y que te expliquen por qué han enviado a un cabeza de sirena en vez de a la señora Delight. Hola, buenas tardes, soy Sofía. Llamo por lo de las clases de Jigor. Si se han equivocado de profesor, nos gustaría saber qué ha pasado con la señora Delight que tenía que venir. El trato era que solo le diera clases a Jigor, la señora Delight, y se ha presentado en casa a un cabeza de sirena. Pero, ¿cómo es eso posible? Bueno, espere, verá, acordamos que él solo estudiaría con la señora Delight, puede usted comprobar el acuerdo que firmamos. Pero no me diga, ¿cuándo se recuperará la señora Delight? No lo sé. Vale, pues dele usted recuerdos, hasta luego. ¿Tú te crees, Jigor? ¿Sabes lo que me han dicho? Que hoy no vendrá la señora Delight y que enviarán a un cabeza de sirena. Mamá, ¿cómo pueden hacer una cosa así, si es un maleducado? Espero que ella se mejore pronto. Bueno, venga, vamos, que tenemos que volver ahí dentro. Vale. ¿Entonces eso significa que es un profesor de verdad? Me imagino. ¿Quién será? Ni idea. Muy buenas tardes. Soy la señora Delight y he venido a dar clase a Jigor. ¿La señora Delight? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Delight. ¿No estaba enferma? No, no estoy enferma. He venido a la hora prevista. ¿Entonces quién está en la cocina? Primero tenemos que romper el árbol. Muy bien. Dibuja un pico, una pala y empecemos a crear una mina. Y el carbón. Y el carbón. Anda, Trae, que ahora me toca a mí jugar al Minecraft Que tú llevas mucho rato, ¿ya? No, déjame un minuto más No, para ya, se te acabó el tiempo Jugaremos por turnos como habíamos acordado Jigor, no es justo, déjame jugar, anda Déjame jugar, que me dejes Pero, ¿a dónde va esta? Ahora me toca a mí jugar ¡Es mi turno, me toca, Jigor, deja de... ¡ joyful! Pues ahora voy a jugar yo por fin. Tú fíjate bien porque voy a jugar al Florislava. ¿En qué consiste? Pues que me paro en un bloque al azar. Y si me quedo parada más de dos segundos, entonces me quemo porque el suelo es de lava. Mira, te lo voy a enseñar, fíjate bien. Me paro sobre un bloque cualquiera. Entonces, uno, dos... ¿Y entonces? El suelo se ha hundido y hay lava por debajo y es eso que me estoy quemando. Necesito irme urgentemente. Es decir, no puedo quedarme allí. Tengo que estar moviéndome todo el rato, todo el rato de un lado a otro. Mira, me pongo en este bloque. Me estoy dos segundos y entonces me quemo, eso. Has perdido. Ahora me toca jugar a mí. Yo voy a ver dónde está Jennifer. ¿Dónde se habrá metido? Por fin puedo jugar solo. Yo, por cierto, chicos, escribid en los comentarios cuál es vuestro juego favorito. Los míos son Roblox, Among Us y el Poppy Playtime, además del Minecraft. Sí, sí, eso, a jugar solo. Yo voy a jugar con Jennifer. ¿Quién será ahora? ¿Diga? Sí. ¡Ay, hola! ¿Qué tal? Sí. Me parece perfecto. ¿Y tú cómo estás? ¡Final, dos, tres! ¡Final! ¡Uh! ¡Vauf! ¡Vauf! ¡Vauf, veuf! ¡Bien! ¡Sí, sí, claro! ¿Qué? ¡Espera un momentito! ¿Por qué suena tan alto? ¡Escucha! ¡Ahora mismo te llamo! ¿Qué estará haciendo ahí dentro? ¡Suena música! ¿Qué haces ahí, Jennifer? ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Menudo desastre! ¿Pero qué ha pasado aquí, Jennifer? Cuéntame qué es lo que ha ocurrido. ¿Pero qué es eso que tienes encima? ¿Y esto? ¿Qué es lo que has hecho, Jennifer? ¡Dime! ¿Por qué me haces ahora estas carantoñas? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Dímelo ya! ¿Qué? ¿Que dices que esto no te gusta y encima me ladras? ¡Menudo lío has armado! ¿Y encima dices que la culpa la tengo yo? ¡Te parecerá bonito! Pues ahora lo limpias y lo quiero todo limpio en cinco minutos. ¡Buena chica! ¡Bien! ¡Lo quiero limpio! ¡Pues nada, Jennifer! ¡Yo ya me voy! ¡Limpia tú misma todo esto que has armado! ¡Gigor! ¡No te imaginas la que ha montado Jennifer en la habitación desperdigándolo todo por el suelo! ¡Espera! ¡Pone eso en pausa! ¡Es que lo ha dejado todo hecho! ¡Un desastre! Yo estaba hablando por teléfono y ella estaba bailando con música y todo. Ha roto las hojas de papel y lo ha desparramado todo, todo por el suelo. ¡Mamá! ¡Nuestra Jennifer no sería capaz de hacer algo así! ¡Ya te digo yo que sí que es capaz! Y si no me crees, ve tú mismo a echar un vistazo. Y por cierto, me toca jugar ahora a mí. Pues yo voy a ver qué es lo que ha hecho Jennifer. Sí, sí, eso, eso. Tú ve a ver. Me subo un bloque cualquiera. ¡Oh, el suelo es de lava! ¡Uno, dos! ¡Más rápido, más rápido! ¡No puedo pararme! ¡No puedo pararme! ¡Jenny, ¿qué es lo que has hecho? Mamá me ha dicho que te estabas portando fatal. ¡Ay, ay, para Jennifer! ¡Jo! Mamá me ha dicho que has sido muy traviesa. Y que has esparcido todo por las mesas. ¡Ven conmigo! ¡Ay, vale! ¡Ya está! ¡No me muerdas! ¡Jo! ¡Ay, ay! ¡Vaya, vaya! ¡Hay que sobrevivir en estas condiciones tan duras! Muy bien, hemos encontrado el árbol. Ahora lo importante es que no me caiga un bloque encima. Así, muy bien, genial. Así, así, así. Está todo despejado, mamá. Tú me mandaste para allá para que pudieras jugar, ¿verdad? No, era de verdad. Jennifer dejó hecho todo un verdadero desastre. Está todo totalmente limpio y las mesas están en su sitio. El papel no está tirado por ahí. No puede ser. Bueno, mira, no me importa que te pongas tú ahora a jugar. Yo voy a comprobarlo todo otra vez. ¿Qué? ¡Giggard! ¡Jennifer se ha hecho amiga del cabeza de sirena! ¡Ah! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Pero quiénes son estos y qué hacen en nuestro apartamento! Mamá, esos son Catnop y Dog Day del juego de Poppy Playtime. Catnop atacó a Dog Day y se lo llevó a rastras a la habitación. Necesitamos ayuda urgentemente. Ya lo he visto, pero ¿cómo podemos ayudarle? Mami, tengo que jugar rápidamente al Poppy Playtime. ¿Pero qué dices? ¿Jugar al Poppy Playtime ahora? Sí, sí, ahora lo que tengo que hacer es jugar al Poppy Playtime. Necesito mis manos del Poppy Playtime, ¿lo ves? Ahora tengo mis manos de siempre. Si consigo las manos del Poppy Playtime, podré ayudar a Dog Day. Claro, lo entiendo. Vamos a jugar. Me acuerdo perfectamente de las manos que tenías la última vez que jugaste al Poppy Playtime. Pero antes me gustaría que les enviases un saludo a nuestros suscriptores. Hola María, te mando un saludo desde aquí. Y si queréis que os enviemos un saludo en el próximo vídeo que hagamos, ponednos en los comentarios vuestro nombre, desde qué país o desde qué ciudad nos estáis viendo y entonces tened por seguro que os mandaremos un saludo en el próximo episodio. Te lo voy a enseñar. Mira, ven. Acabo de localizar a Dog Day justo aquí. Mamá, voy a contarte en qué consiste el juego. Dog Day lo ha pasado mal por culpa de Cutknap y a lo mejor ha venido arrastrándose hasta nosotros en busca de ayuda. Sí, sí, tienes razón. Quiere que le ayudemos, pero... ¿cómo podemos ayudarle nosotros? Antes dijiste que si conseguías esas manos, a lo mejor podías ocuparte tú de Cutknap. Mamá, no estoy seguro de poder conseguir las manos. Entonces ya sé yo quién puede ayudarnos. Jennifer puede ayudarnos. A los gatos no les gustan nada los perros. Por eso mismo a Cutknap no le gusta Dog Day y yo creo que Jennifer podría ayudarnos. ¿Qué ha sido eso? Mamá, tenemos que darnos prisa. Vamos. Jennifer, ¿estás preparada? ¡Nos tienes que ayudarnos! Espera, no podemos irnos sin más. Tenemos que informar de todo a Jennifer. Jennifer, escucha bonita mía. Tienes que salvar a ese perrito que hay ahí fuera. Mamá, se lo estás explicando fatal. Jennifer, tienes que salvar a tu amiguito. A Dog Day que lo ha atacado Cutknap. ¿Tú podrías echar a Cutknap? Jennifer, lo has conseguido. Espera, hay que comprobarlo todo. ¿Se ha ido Cutknap de verdad? Aquí no está. Dog Day, ¿cómo podemos ayudarte? Mamá, yo creo que puedo ayudarle con las manos. ¿Pero de qué manos me hablas? De estas manos de aquí. ¡Ahí va! ¡Pero si tienes las manos del juego de Poppy Playtime! ¡Ahora vas a poder ayudar a Dog Day! ¡Venga, vamos, venga! Jenny, bonita mía. Voy a salir un rato a hacer un poquito de ejercicio, ¿de acuerdo? Cuando vuelva quiero encontrarme el apartamento exactamente igual, ¿eh? ¡Hasta luego! Espera a que vuelva Jigor que no tardará mucho. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Por qué ladras? ¿Y tu pelota? ¡Coge tu pelota! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es esa luz que he visto? ¿Pero qué has hecho? ¿Acaso has provocado algún cortocircuito? ¿Qué es lo que le pasa a Jennifer? Jennifer da la impresión de que se ha soltado. Tengo que llamar a Jigor rápidamente y decirle que Jennifer se ha vuelto loca. Diga, hola, mami. Hola, Jigor. No te imaginas lo que ha pasado. Jennifer se ha vuelto loca. Vi luz por la ventana y subí pitando a casa. Cuando entré corriendo se abalanzó sobre mí y me gruñó. ¿Cómo? ¿Que se ha vuelto loca? Me voy corriendo para casa ahora mismo. ¡Está arañando la puerta! ¡Cuidado que se le han puesto fuerte las patitas! ¿Dónde estará Jigor? ¡Jigor, por fin llegas! Mamá, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué le ha pasado a Jennifer? Es que no te imaginas lo que ha ocurrido. Vi una luz desde la calle cuando volvía de hacer un poco de ejercicio. Subí corriendo a casa porque pensé que le había pasado alguna cosa a Jennifer. Entonces me atacó y empezó a gruñirme. ¡Es como si no fuera ella! No sé qué le habrá podido pasar. ¡Estaba allí arañando la puerta con muchísima fuerza y me gruñía! ¡Es como si alguien se hubiera adueñado y sustituido a nuestra queridísima Jennifer! ¡Mamá, estás exagerando otra vez! A Jennifer no le pasa nada. Ahora voy a ver yo. Perra, ven ahora mismo aquí. ¿De quién es esa voz? ¿Quién está en nuestro apartamento? ¡Ahora obedecerás mis órdenes! ¡Vamos, entra! ¡Pero mamá, no hagas ruido! ¡Un cabeza de sirena! ¡Oh, mamá! ¡Ahí hay un cabeza de sirena! ¡Ya lo he visto! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¡Mamá, ya lo tengo! ¡Parece como si fuera él el que controla a Jennifer! ¡Ah, sí, es eso! ¡Ya lo entiendo! Esa luz que había en la ventana, en realidad, era el cabeza de sirena. ¡Hipnotizó a la pobre Jennifer y ahora ella se ve obligada a obedecer todas sus órdenes! ¿Qué podemos hacer para que ella nos reconozca? ¿Piensa algo, Jigor? ¡Mamá, seguro que acabará acordándose de nosotros! ¡Nos quiere mucho! ¡Jennifer, por favor, acuérdate de nosotros! ¡No te acuerdas de lo bien que lo pasábamos! ¡No obedezcas sus órdenes! ¡Yenni, nuestra niña bonita! ¡Yennifer, Jennifer! ¡Eres una buena chica! ¡El cabeza de sirena! ¡No te acuerdas de la gente que está abandonando sus casas y apartamentos presas del pánico! ¡Esto no puede ser verdad, ¿a que no, Jennifer? ¡Miran a través de las ventanas y nos observan! ¡También hemos entrevistado a un hombre que lamentablemente perdió su casa! ¡Es muy triste! ¡Buenos días! ¡Me están grabando! ¡Ah! 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 ¡Buenos días! ¡Cuénteme qué es lo que ha pasado! ¡Ah! Pues... pues volvía del trabajo y me he encontrado con mi apartamento ocupado. El Cabeza de Sirena se ha mudado aquí. Y ya sabe usted que un hombre y un Cabeza de Sirena no pueden vivir juntos. Así que he tenido que irme. Esto no puede ser. ¿De verdad esperas que me crea que esa noticia es de verdad? Bueno, me voy. Adiós. ¡Tranquilízate un poquito! Déjame que lo escuche hasta el final. Sí, es una historia muy triste. Estén atentos y tengan mucho cuidado. Miren por la mirilla y no dejen entrar a extraños. ¡Jennifer! ¡Menudo susto me has dado! Estoy viendo las noticias. Anda, vete a por tu juguete. ¿Qué has visto por ahí? ¡No hagas ruido! ¡Ven para aquí! ¡Jennifer! ¿Quién será? ¡Ve a ver! ¿Quién es? ¡Quién está ahí! ¿Por qué no dices nada? No, qué va Pero si acabo de llamar ahora mismo ¿Sí, todos? Mamá, mamá, entra rápido Muy bien, te llamo luego, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, pues nada, adiós ¿Qué te pasa? Mamá, ¿por qué no contestabas? He preguntado quién es Estaba hablando por teléfono, ¿creía que ya sabías que era yo? Mamá, no te imaginas lo que está pasando Los cabezas de sirena están ocupando las casas y apartamentos y la gente se tiene que ir de ellos Sí, lo he oído en la radio y en las noticias, pero en nuestra ciudad está todo muy tranquilo ¡Que está tranquilo! ¡Había un cabeza de sirena justo en la ventana! ¿Tú estás seguro? Pues claro, no vamos a estar soñando los dos Jennifer y yo estábamos viendo las noticias y vimos al cabeza de sirena en la ventana Jennifer, ven aquí Jennifer, ¿es verdad? ¿Tú también lo has visto? ¡Ay, mi niña! ¿Y qué hacemos ahora? Vamos, levanta ¡Rápido! Ya sé lo que haremos Tenemos que llamar a los servicios de emergencias y comunicarles el incidente ¿Hola? ¿Hablo con el servicio de rescate? Queremos comunicar un incidente ¿Cuál? Acabamos de ver un cabeza de sirena Ha sido mi hijo exactamente quien ha visto al cabeza de sirena ¿Cómo que estoy loca? ¿Es la verdad? ¿Que estoy loca? ¿Dice? Si ha salido en la televisión en las noticias ¿Que si es una broma? Pues me ha colgado Dice que si le estábamos gastando una broma ¿Es que no lo sabe toda la ciudad? Mamá, es imposible Que nadie sepa que hay un cabeza de sirena suelto por nuestra ciudad Ya lo entiendo Es que resulta que solo tú y yo hemos visto esta noticia en la televisión Y simplemente no se deja ver por el resto de la gente Tenemos que salir a comprobar si realmente hay un cabeza de sirena que anda suelto merodeando cerca de casa Y si es así, entonces tenemos que proteger nuestra casa ¡Corre, vamos rápido! Vámonos Vámonos Jennifer entra ¡Ahora la puerta! ¡Corre! ¡Ya está! No del todo ¿Qué? Deja que te ayude Vale Necesitamos más ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Trae! Diga 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 ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Suéltame Tengo que quitar esto de en medio Suéltame Tengo que quitar esto de en medio Suéltame Tengo que quitar esto de en medio ¿Por qué lo haces? Lo hemos puesto para que el cabeza de sirena no pueda entrar en nuestra casa ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y esta luz? ¿Y esas radiaciones? Pero bueno ¿Qué ha pasado? Parecías un zombi Y has empezado a desmontarlo todo Sí, ahora me acuerdo Cogí el teléfono Y ya está Llamaba el cabeza de sirena Date prisa Traelas rápido Llaman a la puerta ¡Cogí! ¡Cogí! ¡Oh! ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Por qué ladras tanto? Jennifer ¿Por qué ladras? ¿Sabes qué pasa, bonita? Que los vecinos se nos van a enfadar Deberíamos intentar estar calladitos ¿Vale, preciosa? Voy a lavar los platos Y luego salimos a dar un paseo ¿Vale, cariño? A ver si te callas ya ¿Qué ocurre ahora? Recuerda que teníamos un trato Ven aquí ¡Ven aquí! Vale, de acuerdo Voy a ver quién está detrás de la puerta Jennifer, para ¿Quién es? ¡Oh! 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 Jennifer ¿Quién es? ¡Oh! ¡Pasa! ¿Quién es? Pero tú ¿Por qué estás ladrando tanto? Si ya te conoces a todos los gatos del patio Siempre andas persiguiéndolos Anda, ven, corre, escóndete Vaya, ¿y ahora qué hacemos? Por cierto, ¿por qué ladrabas? Abrimos la puerta, miramos fuera Y el gato entró corriendo ¿Y qué hacemos ahora? Oh, ya lo tengo Llamaremos a Jigor Hola, Jigor No te vas a creer lo que ha pasado Un gato salvaje se nos ha colado dentro de la casa ¿Que te mande una foto? Voy a intentarlo Vale Quiere una foto Que sí, que sí, que tendré cuidado ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Buah! Le he hecho una foto que da muchísimo miedo Hay que enviársela rápidamente a Jigor No pasa nada, bonita Todo irá bien Tú tranquila ¿Hola? ¿Ya la has visto? ¿Quién? Catnap ¿Y entonces qué hacemos? Defendernos, dices Parece que está arañando algo Se acabó Te voy a dar un zapatillazo ¡Quieto ahí! Te he dicho que te estés quieto ¡Estáte quieto ya! ¡Jennifer! ¡Ve ahora mismo por él! ¡Ve atrás él, ahora mismo! ¡Jennifer, ven aquí! ¡Rápido! ¡Tú espera aquí! ¡Vamos! Parece que le he dado ¡Uh! Jennifer, ¿una maleta para qué? No entiendo nada ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Quieres ponerle dentro un cebo! ¡Chica lista! ¡Qué buen plan, Jennifer! Chicos, si a vosotros también os parece un buen plan Dadnos un like al vídeo Yo creo que le gustará tu comida ¿Algo tendremos que sacrificar? Ataremos la cuerda al asa Y luego tiraremos cuando venga el gato ¿Está claro? ¿Entiendes? Jennifer, aparta Ataré esto al asa Y luego abriré la puerta El gato se abalanzará ansioso sobre la comida Y cerraremos la maleta de golpe ¡Quita de ahí, anda! Venga, quítate de ahí Eso es Jennifer, ¿estás lista? Yo también estoy asustada ¡Qué bien, Jennifer! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Bien! ¡Sí, vamos a sacarlo fuera! Luego esperaremos a que venga Jigor y ya decidiremos qué hacer Venga ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué ladras? ¡Oh! ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Por qué ladras tanto? Jennifer, ¿por qué ladras? ¿Sabes qué pasa, bonita? Que los vecinos se nos van a enfadar. Deberíamos intentar estar calladitos, ¿vale, preciosa? Voy a lavar los platos y luego salimos a dar un paseo, ¿vale, cariño? ¡A ver si te callas ya! ¿Qué ocurre ahora? Recuerda que teníamos un trato. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, de acuerdo. Voy a ver quién está detrás de la puerta. ¡Oh! ¡Jennifer, para! ¡Mira! ¿Quién es? ¡Oh! Jennifer, ¿quién es? ¡Pasa! ¿Quién es? ¿Pero tú? ¿Por qué estás ladrando tanto? Si ya te conoces a todos los gatos del patio, siempre andas persiguiéndolos. Anda, ven, corre, escóndete. ¡Vaya! ¿Y ahora qué hacemos? Por cierto, ¿por qué ladrabas? Abrimos la puerta, miramos fuera y el gato entró corriendo. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Llamaremos a Jigor! ¿Hola, Jigor? No te vas a creer lo que ha pasado. Un gato salvaje se nos ha colado dentro de la casa. ¿Que te mande una foto? Voy a intentarlo, vale. Quiere una foto. ¡Que sí, que sí, que tendré cuidado! ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Buah! ¡Le he hecho una foto que da muchísimo miedo! ¡Hay que enviársela rápidamente a Jigor! No pasa nada, bonita, todo irá bien, tú tranquila. ¿Hola? ¿Ya la has visto? ¿Quién? ¡Catnap! ¿Y entonces qué hacemos? ¿Defendernos, dices? Parece que está arañando algo. Se acabó. Te voy a... dar un zapatillazo. ¡Quieto ahí! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Estáte quieto ya! ¡Ya! Jennifer, ¡ve ahora mismo por él! ¡Meo! 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 ¡Ve tras él, ahora mismo! ¡Mi hijo! Jennifer, ven aquí, rápido. Tú espera aquí, vamos. ¡Mi hijo! Parece que le he dado. ¡Uh! Jennifer, ¿una maleta para qué? No entiendo nada. ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Quieres ponerle dentro un cebo! ¡Chica lista! ¡Qué buen plan, Jennifer! Chicos, si a vosotros también os parece un buen plan, dadnos un like al vídeo. ¡Mmm! Yo creo que le gustará tu comida. ¿Algo tendremos que sacrificar? Ataremos la cuerda al asa y luego tiraremos cuando venga el gato. ¿Está claro? ¿Entiendes? Jennifer, aparta. ¿Qué? 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 Jennifer, ¿estás lista? Yo también estoy asustada. ¡Qué bien, Jennifer! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Bien! Vamos a sacarlo fuera. Luego esperaremos a que venga Jigor y ya decidiremos qué hacer. Venga. Vámonos. 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 Vámonos.